Bienvenidos a este tutorial El fin de este tutorial es para Enseñarles a pedir un viaje de Uber Lo primero que tenemos que hacer Es ir a nuestra tienda de Play Store Lo vamos a buscar aquí arriba Vamos a ponerle Uber Y nos va a aparecer ahí Uber En el caso de los que no tengan instalado Pues prácticamente les voy a dejar aquí Bueno, aquí les va a aparecer en este caso Instalar, ¿no? Ya que lo tienen instalado y todo, les va a aparecer esta ventanita así Desinstalar o abrirla Vamos a darle a abrir En mi caso yo ya tengo mi cuenta abierta Y para los que no les aparece la opción ahí de abrir Pero siempre a todos les ha parecido Este, se pueden ir aquí a su escritorio O a todos los programas Y pueden buscar lo que es Uber, ¿no? Les comento, yo lo tengo aquí en el escritorio Lo voy a abrir Y les voy a enseñar un poquito de la aplicación, ¿no? En las barritas que tenemos aquí Estas tres barritas Si uno le da click Nos va a aparecer tu foto Nos va a aparecer el nombre completo Nos va a aparecer nuestras opciones de pago En el caso, pues ya tengo mi método de pago Que es por tarjeta, ¿no? Aparece otra opción Que se llama tus viajes Y aquí en tus viajes Vas a poder ver todos los viajes recorridos Que tú has hecho Todos los viajes recorridos En este caso Yo antes pagaba con efectivo Y ahorita, pues prácticamente He estado viéndolo, ¿no? He estado pagando con tarjeta En este caso También tú puedes invitar A lo que es un perfil familiar Donde tú puedes agregar Varias personas Y aquellas cosas, ¿no? Lo que yo les voy a enseñar ahorita Es solamente Cómo solicitar un viaje Solamente les estoy Dando una explicación De cómo funciona Lo que es la aplicación O de las opciones que traen Aquí en ayuda Tú vas a poder solicitar ayuda Al soporte técnico Si tú te das cuenta En tu último viaje Aparece Reportar problema Con este viaje Y te va a decir aquí Te va a abrir esta ventanita Y te va a decir Ayuda Estuve involucrado en un accidente Tarifas y cuotas Artículos perdidos Cuando tú pierdes un artículo Aquí en artículos perdidos Tú puedes decirle Contactar al conductor O escribir a Uber, ¿no? Pues a veces Prácticamente Es más complicado Contactar al conductor Porque si el conductor Está en un viaje O algo por el estilo No te va a contestar Hay otra opción Que también Es viajes gratis En esta opción De viajes gratis Te aparece la opción De quieres ir más Uber Por menos Te regala a tus amigos Viajes gratis Para probar Uber Obtendrás 50 pesos De descuento En tus siguientes 3 viajes Cuando ellos comiencen a viajar Y vas a tener que compartir Este código O aquí le puedes dar Invitar amigos Y ya se va a vincular Con tus redes sociales Con tu correo electrónico En la configuración Nos aparece la opción De poder Este Modificar lo que es Tu número de teléfono El nombre No se puede editar El contenido Ni los apellidos ¿No? O modificar el correo electrónico Que aquí puedes agregar Otro correo Puedes agregar Otro número de teléfono Si ya cambiaste O puedes editar O puedes editar Tu contraseña Pero bueno El fin de este video Es ayudarles a solicitar Un número En nuestra opción En la parte de arriba Siempre debemos tener Habilitada Lo que es la opción De ubicación Esta opción de aquí Debe tener Debe estar habilitada Opción de ubicación ¿No? Este Ya que la tenemos Habilitada Pues obviamente Me va a aparecer En el mapa Un puntito azul Donde me indica Donde estoy yo Hay que tener en cuenta Que este puntito azul O en este caso Nuestra ubicación Tiene un margen De aproximadamente Dos, tres, cuatro metros De distancia De diferencia A donde nosotros estamos No todo el tiempo Es exactamente Donde estamos Pero si aproximadamente Un margen De tres a cuatro metros Bueno Ya que estamos aquí En nuestro punto En nuestro puntito azul Vamos a ir a donde nos dice A donde vas Ok Aquí le vas a poner A donde vas Hay que ser muy concretos Con lo que son las direcciones Si es un lugar público Pues ya Supongamos En mi caso Yo vivo en Tijuana Si es un lugar público Yo sé que Hay una plaza Que se llama Plaza Río Y le puedo poner Plaza Río Plaza Río Ok Me aparece Pasión el río Y me aparece Etiente y Plaza Río O me aparece Plaza Río Tijuana En mi caso Yo quiero ir A Plaza Río Entonces Si se dan cuenta Hay una opción Que aquí me aparece Plaza Río Sonurban a Río Tijuana Para los que ya conocen Más o menos Las calles y todo Pues yo sé Que es esta Pero Pero En este caso Yo quiero hacer Otra cosa A ustedes También les voy a enseñar Cómo agregar Una parada Supongamos Que yo voy A Plaza Río Pero también Quiero ir a Macro Plaza Le das En la opción Que miraron aquí Que es el El signo de más Le doy más Y me aparece Procura no tardar Más de 3 minutos Por destino Considera que si te tarda Más de 3 minutos En cada destino Tu tarifa puede aumentar Ok Le vamos a dar Listo Ahora Vamos otra vez aquí Volvemos a abrir Y le damos otra vez El signo de más Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser agregar Macro Plaza Ahora Vamos a agregar Un destino adicional Va a ser Plaza Río Sonurban a Plaza Río Ya ven Ya agregué Dos destinos Quiere decir Que de mi casa Voy a ir a Plaza Río Y de Plaza Río No Perdón De mi casa Voy a ir a Macro Plaza Y de ahí A Plaza Río ¿Qué va a pasar? Si yo quiero agregar Otro destino Ok De Plaza Río Quiero ir a El centro de Tijuana Que no está muy lejos Centro En este caso Se llama Calle Revolución Avenida Revolución Son a centro Ahí está Ok Agregué otro destino Quiere decir Que voy a Macro Plaza Y de ahí Plaza Río Y de ahí A Revolución Centro Cambiario En este caso Pues es como una referencia ¿No? Pero para los que Si vayan a pedir Un destino específico Pues hay que especificar La calle O el número de la casa Para que te lo pueda dar Hay que tener en cuenta Que a veces La aplicación No teman Hay varias Concordancias Se puede decir Y tienen que Tienes que escoger Tú Que calle es Porque hay varias Calles que se llaman Iguales A veces Entonces ya después Que agregamos Los tres destinos Le puedo dar Listo ¿Qué va a pasar? Me dice Me va a decir El de aquí Es el UberX En este caso Los viajes son Económicos Pero para todos los días ¿No? Me aparece aquí Pues vamos a ver La ventanita UberX Me cobra 131 pesos Con 69 centavos Uber English Pues me va a mandar Una persona Que sepa hablar inglés Obviamente Y me va a poner 131 con 69 Pero ¿Qué pasa Si yo quiero un premio? Me va a cobrar 316 pesos Con 75 centavos No quiero un premio Obviamente Pues tú siempre vas a ver Por tu economía ¿No? Ahora Si yo Somos un rango De más de 6 personas De hasta 6 personas Puedo pedir más asientos Y me va a decir UberX Entonces Pues no quiero UberX Solamente soy yo Y mi novia Se podría decir Entonces ahora Lo que vamos a hacer Pues es seleccionar UberX Y Le vamos a dejar Confirmar Uber Nos va a pedir Que confirmemos Nuestra ubicación Si te das cuenta Este puntito Este puntito negro Este círculo negro Nos va a aparecer Para que confirme La ubicación Donde queramos Que nos recoja ¿No? Yo quiero que me recoja Exactamente mi casa Por eso lo estoy pidiendo Lo que va a pasar Confirmamos ese punto De partida Pues prácticamente Le vamos a confirmar Uber Nos va a pedir Al pago de método En este caso Mi pago de método De método de pago Dice que no es válido Pero ya cuando confirmemos Ese En ese caso Ese Bueno Aquí no me deja configurar Mi método de pago Pero bueno Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Ya que confirmemos Ahí nuestro Nuestro punto Este Vamos a ver Que el carrito Pues viene Se viene acercando Ya nos va a decir Si te das cuenta Aquí nos dice Que está a 7 minutos De nosotros Prácticamente O a 6 minutos Si te das cuenta La aplicación de Uber Siempre va a tratar De mandarnos El carro más cercano Que pueda Regularmente no lo hace Este El algoritmo de Uber Está configurado A eso Pero a veces Nos agarra un carro Que viene por acá Otro carro que viene por acá Y no te manda Al más cercano Y bueno Ahora lo que tenemos que hacer Pues es esperar Prácticamente A nuestro chofer Y aquí Nuestro chofer Nuestro mismo chofer Va a dar Inicio A lo que es el viaje Les comento Hay que tener en cuenta Que pues El precio que se paga ahí Que te dice ahí Es el cálculo de la tarifa Hasta el último destino Donde vas Es importante también Tener en cuenta Que Uber te cobra Por el tiempo Que estás parado O por el tiempo Que está esperando Él en cada destino Para que después No ven Si es que eso Me decía la aplicación Pues si Eso te decía la aplicación Pero pues resulta Que yo hice una parada Y este Y pues Eso me está cobrando Más Amigos Por lo pronto Es todo Este es mi tutorial Espero les haya servido Mucho Y para los que no sabían Un poco de la aplicación Pues ahora ya saben Nos estaremos viendo Para el próximo Video tutorial Donde les voy a enseñar Un poquito más Sobre otras aplicaciones Espero les guste Les voy a dejar Mis redes sociales En lo que es El final del video Y para que ustedes Me puedan seguir En las redes sociales Y para que puedan Seguir mirando Más video tutorial ¿Sale? Si tienen algún video tutorial De alguna aplicación Que quieran saber Pues solamente Me lo hacen saber Espero que tengan Un buen día Y disfruten Su viaje con Uber Hasta luego Un buen día